Una declaración unilateral del gobierno de Estados Unidos acerca de destinar fondos, recursos, inversión para Centroamérica, para tres países de Centroamérica y también para nuestro país. En el caso de Centroamérica es una inversión en general de 5.800 millones de dólares y en lo que corresponde a nuestro país hay el compromiso de invertir 4.800 millones de dólares. Ya se habían asignado 2.800 millones de dólares para el país y se adicionan 2.000 millones de dólares más para el sur sureste de México.